Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Este es un regalo que les tenemos a todos ustedes Un gran artista español, un querido amigo Y quiero pedir un aplauso para el señor David Bustamante ¡Venga papá! ¡Bienvenido a casa! Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Y que hiciste del amor Y que me juraste Y que has hecho de los besos que te di ¿Y qué excusa puedes darme Si faltaste Y mataste la esperanza Que hubo en mí Y que ingrato es el destino Que me hiere Y que absurda es la razón De mi pasión Y que necio es este amor Que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar Que en mi vida fuiste flama Y el caudal De mi gloria fuiste tú Y llegué A quererte con el alma Y hoy me mata De tristeza tu actitud ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿En qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad Yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo Junto a Dios Junto a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!